Música Ahora, literatura de la emancipación, ya para ir terminando, chicos, con esta clase. La literatura de la emancipación recibió influencia neofilística, mover a los hombres hacia la acción. Es decir, la literatura de la emancipación va a transmitir ideas para que la gente tome las armas y luche por la independencia. ¿Ya? Es decir, deja una enseñanza, deja una lección. Las obras de clásicas tienen ese fin. ¿Ya? Consideran que la literatura es un instrumento para transmitir ideas. ¿Ya? Y una de esas ideas es la teoría política. Conseguir una separación definitiva de España. ¿Ya? Surge la idea de parte del peruano, todavía definida en términos americanos. Por eso Juan Pablo Vizcaro de Guzmán, que es uno de los autores importantes de esta época, escribe su famosa carta, No a los criollos peruanos. ¿Cómo escribe o cómo titula esa carta famosa de Juan Pablo Vizcaro de Guzmán? ¿Cómo la titula, chicos? ¿Carta a los criollos peruanos? ¿Así la titula? No se la escuchó bien, pero se podría repetir. A ver, Juan Pablo Vizcaro de Guzmán, uno de los grandes autores de la literatura de la emancipación. Titula a su obra, ¿carta a los criollos peruanos o carta a los españoles americanos? Carta a los españoles americanos. Carta a los españoles americanos. ¿Sabes por qué no lo titula Carta a los criollos peruanos? Porque la idea de patria estaba definida en términos americanos. La patria que se defendía no era el Perú, no era Bolivia, no era Argentina, no era Chile. La patria que se defendía era la América que debía ser libre de España. Por eso en la independencia del Perú no solamente lucharon peruanos, es más, muchos peruanos o muchos hombres nacidos en el territorio que hoy conocemos con el nombre de Perú, pelearon en el bando realista. Ahora, acuérdate que el padre del teatro español, perdón, el padre del teatro peruano, Manuel Asencio Segura, nacido en Lima, nacido en el territorio peruano, durante la batalla de Ayacucho, defendió los colores realistas. Entonces, no solamente peruanos lucharon por nuestra independencia, también lo tuvieron que hacer chilenos, también lo tuvieron que hacer argentinos, también lo tuvieron que hacer venezolanos. Porque la patria que se defendía no solo era el Perú, sino América. Ya con el correr de los años, con la madurez de los años, los habitantes del Perú, de Argentina, de Chile, irán reconociéndose como tales, como peruanos, como chilenos, como argentinos. Pero en los primeros años de la lucha por la independencia, la patria era América. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿cómo crees que circuló la literatura que transmitía estas ideas? ¿Con la aprobación, con la anuencia de las autoridades virreinales? No, profesor, las autoridades virreinales no iban a aceptar, pues, que estas ideas circularan. Por eso la propaganda fue clandestina. Las ideas independentistas tuvieron que circular bastante alertas respecto al cuidado o la vigilancia de las autoridades virreinales. ¿Ya? Como dicen ustedes, de manera bastante caleta. ¿Ya? Así circuló esta obra. Así circularon estas ideas. ¿Ya? Muy bien. Hubo muchos periódicos clandestinos en esa época. ¿Cuáles van a ser los temas importantes de este periodo? La libertad. ¿Ya? El paisaje americano. Y la situación del indígena. Ahora, los criollos, que finalmente son los que logran, pues, la independencia del Perú, hablan a favor del indígena. ¿Por qué hablan o defienden al indígena? Porque saben muy bien que los criollos representan un grupo minúsculo dentro del país. Si solamente luchan ellos, si solo ellos van a los campos de batalla y no logran sumar a las masas indígenas, pues, van a ser vencidos una y otra vez por el ejército virreinal, por el ejército de la corona. Por eso hablan a favor del indígena, para ganarse su apoyo. Entonces, la situación del indígena, que es referida en las diversas obras de los autores de la emancipación, principalmente criollos, ¿ya? Es bastante interesado. ¿No? Prometen eliminar el tributo indígena cuando surja la república. Pero cuando surgió la república, el indígena siguió pagando tributo, hasta tiempos de Castilla, inclusive. Entonces, las promesas que le hacen al indígena son promesas de enamorado, pues. Con el tiempo se van olvidando, ¿ya? Entonces, si se preocuparon por el indígena, fue un interés bastante convenido, ¿no? Bastante oportunísimo. Bien, aquí tenemos a los representantes. José Vaquíjano y Carrillo, autor de Elogio a Jauregui. ¿Ya? Vaquíjano y Carrillo, pues, es visto como un liberal, pero en el fondo es más que un reformista, ¿no? No es más que un reformista. Él aboga por la situación del indígena en su famoso elogio al virrey Jauregui. Critica, pues, la situación que padece el indígena. ¿Ya? Pero él no quiere cambiar el sistema en el que nos encontramos. Él no quiere cambiar el sistema virreinal por otro. Él simplemente quiere corregir los abusos e injusticias que se están perpetrando contra la población indígena. Pero que siga el virrey, ¿no? Siendo el representante del rey en estas tierras, ¿ya? Y que siga siendo por el Perú una colonia de España. Entonces, es solamente un reformista, ¿ya? En cambio, separatista es Juan Pablo Vizcaro de Guzmán, con su carta a los españoles americanos. Trata de influir, pues, en el ánimo de los criollos para que rompan filas con España. Para que independicen este territorio del gobierno español, ¿ya? Luego tenemos a Mariano Melgar, ¿ya? Con su oda a la libertad. Y José Joaquín Olmedo celebrando la victoria de Julín, ¿ya? Una victoria, pues, que iba asegurando la independencia nacional. Mariano Melgar es la gran figura. Sí, José Batíjano y Carrillo es el de la imagen. Él es José Batíjano y Carrillo. Que luego, ¿no? Durante las cortes de Cádiz, sería, pues, llamado a España, ¿no? Para ser consejero, ¿no? De Estado. Consejero de la regencia española, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, Mariano Melgar. Mariano Melgar es un criollo arequipaño. Por algún tiempo se creyó que era mestizo. Pero el doctor Alberto Rayón, el investigador, terminó descubriendo, pues, el acta de bautizo de Mariano Melgar, no en la capilla de Santa Mata, que está muy cerca, muy próxima a la casa de Melgar. No lo encontró ahí. Muchos buscaron ahí y no lo encontraron. Porque ahí, en tiempos del virreinado, solamente se bautizaban indígenas o resquizos. En cambio, el acta de bautizo de Mariano Melgar se encontró un poco más lejos en la iglesia del Sagrario. Y en tiempos virreinales, en la iglesia del Sagrario, ahí se bautizaban criollos peninsulares. Mariano Melgar no es peninsular, no es español. Y si su acta de bautizo se halla, pues, en la iglesia del Sagrario, porque tenía sangre, ¿no? Y eso sea un saca, ¿no? Mariano Melgar no es mestizo, sino criollos, ¿no? Nací la galicia, ¿no? Hubo una formación muy clásica. Por eso, un espíritu humanista conoció a los discípulos en clase, traduzco el libro, no traduzco la vida dirigida, ustedes deben recordar. Hay un libro del libro titulado, Remedios de amor, donde da conceptos para que superes a tu ex, para que él no sufra, ¿no? Porque tú tenés que tu ex quise. Melgar traduzió ese libro al castellano y le puso un título bastante atractivo. Él hace de olvidar. Si tú sufres por amor, si tienes penas de amor, que aún causan, pues, un gran dolor en tu corazón, tienes que leer ese libro. Ya encontrarás consejos muy importantes para superar a tu ex. Muy bien. Y ese libro le resultó muy importante a Melgar para tratar de superar a sus, digamos, sus decepciones o desilusiones amorosas. Muy bien. Sus primeras lecciones las recibió la Escuela del Convento de San Francisco. Posteriormente cursaría estudios en el Seminario de San Jerónimo, donde dominaría completamente la lengua latina, que ya la conocía a los ocho años. A los ocho años, su hermano José Fabio, ya, en unos apuntes biográficos del año 1865, señala que su hermano, Mariano Melgar, a los ocho años ya escribía perfectamente en latín. Y el conocimiento de este idioma se haría mucho más perfecto en las aulas del Seminario de San Jerónimo. Iba a ser cura porque los seminaristas tienen como objetivo llegar a ser curas. Mariano Melgar iba a ser cura, pero se enamoró. Y al enamorarse de una vecinita suya, llamada Manuela Paredes, a la que refieren sus poemas como Melisa, se apartaría o empezaría a apartarse de ese objetivo de ser cura. Sin embargo, terminó convirtiéndose en una decepción el amor por Melisa, el amor por Manuela Paredes. Sin embargo, apareció un nuevo amor, María de los Santos Corrales, a la que terminaría, pues, llamando Silvia en diversos poemas, y que sería la musa principal de su obra, la musa más importante de su creación, Silvia, María de los Santos Corrales. Eran parientes, no muy lejanos que digamos, porque el papá de Melgar y el papá de Silvia eran primos hermanos. Incluso una hermana de Mariano Melgar, María Josefa, se había casado con un hermano de Silvia, con un hermano de María de los Santos Corrales, con Romualdo Corrales. Entonces, las relaciones familiares eran muy próximas, muy cercanas. En el libro Historia y Leyenda, que es una biografía de Mariano Melgar, escrita por Aurelio Miró Quesada, se dan datos muy interesantes acerca de la vida de este autor. Pero también se señala que no se conocen los motivos exactos de por qué se separaron Melgar y Silvia. Puede ser, ya, que la familia no veía con buenos ojos la relación, porque esto iba separando a Mariano Melgar del objetivo de llegar a ser, pues, un profesional. Si dejó de lado los estudios para ser cura, entonces tenía que dedicarse a otra actividad. Y quizás el amor sería un inconveniente para dicho objetivo. Por eso fue enviado a Lima, vino a Lima, para estudiar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero solo estuvo casi dos meses. ¿Ya? Regresó. Y al regresar a Arequipa, Silvia se mostró mucho más esquiva que antes. Ya había roto completamente la relación. Había puesto tierra de por medio. Tras este dolor, Melgar decidió irse, pues, al Valle de Majes, donde la familia tenía tierras, donde la familia tenía una hacienda, y ahí trabajó con los indígenas cultivando la tierra. Uno de los consejos del libro de Ovillo decía trabaja, mantente ocupado, mantén la mente ocupada para que no pienses, para que no recuerdes, para que no sufras. Y así, trabajando, pues, con los indios del campo de Majes, logró escuchar sus cantos quechuas, sus cantos jaraguis, sus cantos de amor doliente. Y le pareció interesante juntar estos cantos en idioma quechua de una temática de amor doliente, pero con una lengua castellana que respete las medidas de la poesía española. juntando así elementos de la lírica culta, de la métrica española, con elementos de la sensibilidad indígena y popular de Jaragüe. Así terminaría surgiendo el jarabí. Tiempo después, pasó por ahí, pasó por Arequita, el ejército de Pumacagua, que se había levantado en el Cusco con los hermanos Angulo, contra el virrey Abascal, quien trataba de oponerse, pues, a la creación de un autogobierno en el Cusco. Mariano Melgar, que ya tenía ideas liberales en el seminario de San Jerónimo y que se hicieron más intensas a su viaje al INE. Esas ideas independentistas habían ido fermentando con mayor intensidad durante los últimos años. Por eso, cuando pasó el ejército de Pumacagua por Arequipa, Mariano Melgar decidió participar, enrolarse en el ejército y luchar por la independencia de nuestro territorio. Sabemos que el ejército de Pumacagua terminaría siendo derrotado. Melgar, horas después de la derrota, sería, pues, pasado a las armas, sería fusilado. Por eso se le conoce como, bueno, poeta mártida a Mariano Melgar. Rasgos de su obra, recibió influencia neoclásica, por ende, tuvo una formación humanista. Ya sabemos que tradujo Ovidio, su libro Remedios de Amor, ¿no? Va a titularse en la traducción de Melgar, El Arte de Olvidar. Y también tradujo, pues, algunos fragmentos de las teóricas de Virgilio. Sus musas fueron Melisa, ¿no? Manuela Paredes, su primer gran amor, pero luego aparecería Silvia, ¿no? El mayor amor de su hombre, ¿ya? Y entre sus distintas cosas se definen moda, la libertad, el soneto contra la mujer, ¿no? Donde dice, no nació la mujer para querida, por esquiva, por falsa y por mudable y porque es bella, débil y miserable, no nació para ser amor de esquiva, ¿ya? Porque es flaca, no puede ser casada, ¿ya? Porque es flaca, no puede ser soltera, por infiel, no puede ser casada, por mudable, no es fácil que ni siquiera, si no es para amar, ¿no? o ser amada, la mujer no ha nacido para nada, concluye Melgán. Según las investigaciones realizadas por Aurelio Miro Quezal, por Francisco Mostar, ¿no? Gerardo Pim y otros evidentes estudiosos de la obra de Melgán, señalan que es muy probable que este soneto donde muestra, ¿no? su descontento hacia las dudas que genera, pues, ese amor de la mujer haya sido creado después de su primera desilusión. Porque a Melisa siempre se refiere como como una mujer que que es indecisa, como una mujer que que parece pero que luego recula en su parecer, ¿ya? que tienta pero que luego retrocede y él no es capaz de amar a una persona que le da tormentos. Entonces, estas dudas, ¿no? Estas estas incertidumbres, ¿no? que le generó Melisa que también fueron generando, pues, una una desolación y un sufrimiento le habrían inspirado a Mariano Melgar a escribir, pues, ese soneto donde critica, pues, ¿no? a la mujer que coquetea, ¿no? que se insinúa pero que luego termina rechazando las pretensiones del hombre enamorado, ¿ya? O sea, critica a las mujeres que juegan con los sentimientos del hombre, ¿no? Muy bien. Luego tenemos sus fábulas. No hay que olvidar que las fábulas de Mariano Melgar tienen un fuerte contenido político. Por ejemplo, la fábula Los gatos nos cuenta la historia de tres gatos, ¿no? Uno blanco, uno negro y uno manchado que se enfrentan a un perro maldito, ¿ya? Pero los gatos no llegan a resolver sus diferencias y el perro al escuchar, ¿no? los gritos de los gatos los ataca y los termina sometiendo y asesinando. Melgar concluye diciendo, ¿qué va a pasar con los peruanos si es que no se unen? Si los peruanos no nos unimos, nunca vamos a vencer a España. Por lo tanto, el gato blanco es el criollo, el gato negro es el esclavo, el gato manchado vendría a ser pues el indígena y el mestizo, mientras que el perro representa el poderío español. Solamente venceremos a España si es que logramos unir fuerzas. Si estamos divididos, jamás venceremos. ¿Ya? Entonces, hay una fuerte finalidad política en esa composición. ¿Ya? Y tiene una carta muy famosa, ¿no? donde nos da a conocer la historia de amor que vivió con Silvia, ¿no? Desde el principio hasta el final. ¿Ya? Bien, y no olviden que por sus yaravíes es considerado el precursor del romanticismo en nuestro país. Así lo califica José Carlos Mariano. Y ya para concluir, el yaraví es una especie lírica mestiza, como por ahí me mencionó la señorita Jacqueline, ¿no? Especie lírica mestiza que amalgama, que combina la sensibilidad indígena con las formas poéticas de la métrica castellana. El tema es el amor doliente, ¿ya? Y ese amor doliente ¿de dónde lo coge Mariano Melgar? Del jarawi quechua. Pero recuerda, el jarawi es en quechua, el yaraví es en castellano. ¿Ya? Muy bien, entonces, Melgar castellaniza el sentimiento, ¿no? Quechua o el sentimiento indígena. ¿Ya? Por lo tanto, termina reuniendo dos tradiciones. La lírica culta, porque la lírica culta es escrita, respeta las normas, mide, ¿no? La extensión de los versos. Y también está presente la sensibilidad popular que es recogida de los jaragos quechua. ¿Ya? Si bien es cierto, el jaraví existe antes de Melgar, con Melgar el jaraví adquiere una expresión mucho más culta, un lenguaje más bonito, un lenguaje más agradable y un signo. ¿Ya? Un lenguaje más selecto. Por eso se dice que Melgar es el que logra articular una tradición con otra. Él no rompe la tradición indígena y hace surgir una nueva tradición. Él termina vinculando, amalgamando la tradición popular indígena con la tradición culta de la literatura española. Por eso se habla de una creación lírica mestiza, ¿no? Porque está presente el idioma castellano, está presente la escritura y eso está ligado con la poesía culta, con las personas letradas del país. Pero también está la sensibilidad quechua, la sensibilidad popular, ¿no? El mundo indígena, ¿no? ¿Por qué es importante el jaraví? Porque hace partícipe en el circuito, ¿ya? De las personas letradas, por lo tanto, en el circuito de la literatura culta del elemento indígena. Eso es lo que logra Mariano Melgar, colocar en el circuito de la lírica culta, de la poesía culta, de la poesía letrada, elementos de la poesía quechua popular. Por eso Melgar es una reafirmación de lo andino dentro de nuestra literatura nacional. ¿Ya? Muy bien, chicos. Ahora sí, pasamos para ya despedirnos. A ver, más de qué modo serena vuestra excelencia, ahuyenta la consternación y fuerza a la ferocidad, la sangrienta política aconseja que ha de tener término, pero no su castigo, que el perdón autoriza la ofensa, que es flaqueza ceder a la piedad. Se complace viendo al indio abatido luchar con los horrores de su suerte e implorar el cuchillo por fin de sus tormentos. O sea, el indio ya ruega, mejor mátenme, ¿no? Tantos tormentos, mejor que me maten, mejor que me pasen cuchillos. Pero vuestra excelencia desprecia esos partidos. Prudente considera que la vida del ciudadano es siempre preciosa y respetable. O sea, le está diciendo, usted, virrey, vuestra excelencia, usted va a cambiar esta situación. ¿Ya? Usted considera que la vida del ciudadano es preciosa y no hay que olvidar que el indígena, al menos en la letra, era considerado, pues, un ciudadano, un súbdito del rey. ¿Ya? Prudente considera que la vida del ciudadano es siempre preciosa y respetable. que destruir a los hombres no es ganancia. O sea, no se gana nada destruyendo, pues, a la población indígena. Usted sabe eso, usted que entiende eso. Penetrando en estas sabias reflexiones se presenta vuestra excelencia a tratar de la paz con los pedentes. De acuerdo al fragmento citado del texto Elogio a Jauregui de José Vaquí Jaime de Carrillo, marque la alternativa que completa de manera correcta el siguiente enunciado. A ver, el autor, a través de lo expresado, manifiesta su interés por, lo que evidencia ¿qué cosa? A ver, chicos, a ver, ustedes que son recontra cultos, ¿cuál será la respuesta? A ver, ¿quién da la clave? ¿La de? Claro, muy bien, excelente. El autor, a través de lo expresado, manifiesta su interés por mostrar la situación del indio, lo que evidencia el desarrollo de una temática política. Muy bien, ¿correcto? En los últimos momentos de dominación española, la prensa ejerció un papel fundamental en el proceso emancipador, ya, pues, fue la difusora de ideales y de una serie de escritos. Estos últimos se caracterizaron porque estaban revestidos por un deseo fervoroso de libertad e igualdad. Los artículos fueron escritos por las élites criollas y por indígenas falsos, solo las élites criollas. ¿Incorporaron los aportes de la literatura neoclásica y de la popular? El Yaraví se incluye lo popular, pero las demás expresiones literarias de la emancipación recibieron una influencia neoclásica y una manifestación culta, no la popular. Lo popular está presente en el Yaraví, no en la difusión de las ideas de la independencia. ¿Evidenciaron actitudes neoclásicas a pesar de su impronta satírica? Lo satírico no es consecuente de la época. Lo satírico es parte del costumbrismo, no de la emancipación. Entonces, ¿cuál sería la clave, chicos? La A. Claro, pues, perfecto, muy bien. Y la última, unos versos de Mariano Melgar. Sin ver tus ojos mandas que viva mi pecho triste, pero el no verte y tenerte vida es imposible. Sin ver tus ojos mandas que viva. O sea, voy a vivir sin verte. Mi pecho triste, mi corazón infeliz, ¿no? Pero el no verte y tener vida es imposible. Yo no puedo vivir sin, si no te veo, ¿no? Prácticamente está diciendo eso. ¿Para qué voy a vivir si no te voy a ver? Vivir sin ti es imposible. Vivir sin verte es imposible, le está diciendo. Está sufriendo el poeta, ¿no? ¿Cuál sería la clave? ¿Ya chicos, para despedirnos ya, ¿cuál es la clave? A ver, muestra un espíritu individualista romántico, ¿cómo encontramos un yo, yo, yo lo más, sino, ¿no? Más bien aquí muestra sufrimiento. Recurre a una métrica heredada del Jarawi. Todos los versos tienen cinco sílabas métricas. La lírica quechua era oral. Y si era oral, ¿cómo iba a contar sus versos? ¿Cómo iba a contar las sílabas? Si eso se hace a través de la escritura. Entonces, solamente te quedan dos alternativas. La métrica, ya que se plasma en ese poema es una métrica que respeta las medidas. Todos los versos tienen cinco sílabas métricas. Todos los versos. Entonces, si hay una medida pareja, homogénea, hay un patrón, es porque se están respetando las reglas tradicionales de la poesía culta. No de la poesía popular o quechua, como es la influencia del Jarawi. La influencia del Jarawi está presente en el dolor, en el sentimiento, ¿no? De amor doliente. Ahí está el Jarawi. El Jarawi es una expresión de amor doliente. Hay un Jarawi que dice, ¿no? Palomita de oro, piquito, ¿no? Palomita blanca, piquito de oro, alitas de plata, no te remontes por esos montes porque yo lloro, ¿no? En ese Jarawi se está expresando el dolor porque la palomita, que es una metáfora de la mujer que ha abierto sus alas y se ha marchado, causa, pues, el hondo sufrir, el hondo, ¿no? Abatimiento del amado, ¿no? Del enamorado. El Jarawi es lo amoroso y lo nostálgico, pero, profe. Claro, el amor, la nostalgia, el dolor por el amor esquivo, pues, ¿no? Por eso Melgar escribe en su famoso primer, ya David, todo mi afecto puse en una ingrata y ella inconstante me llegó a olvidar si así se trata un afecto sincero, amor, amor, no quiero, no quiero más amar, ¿no? En otro poema dice, vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños, vuelve palotita, vuelve a tu dulce nido. Y eso es lo mismo que encontramos aquí, esa temática doliente. ¿Cuál será la respuesta, chicos? ¿Articula la lírica romántica con la poesía culta? ¿La lírica romántica con la poesía culta? Más bien, ¿articula la lírica quechua con la poesía culta? ¿La lírica popular quechua con la poesía culta? Entonces, tampoco es la ley. Ah, pues chicos, ya les regalé la clave ya. Expresa una tribulación por el amor estivo. ¿Qué es una tribulación? Un dolor, ¿no? Un sufrimiento, una cuita, una aflicción, ¿ya? Eso no encontramos, ¿ya? Así que la respuesta es la letra C de cabezón. Bien, chicos, nos vemos, ¿no? Cuídense muchísimo. A ver, hoy hemos visto la literatura de la conquista a través de las crónicas, ¿ya? Las crónicas, recuerda, tienen valor histórico, pero son subjetivas. ¿Por qué? Porque los autores acomodan, ¿no? Los sucesos históricos de acuerdo a sus intereses, ¿no? De acuerdo a su favor. Hablamos del Inca Garcilaso de la Vega, que fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figueroa, pero ya en España se hizo llamar, pues, el Inca Garcilaso de la Vega, reconociendo su condición de mestizo. Inca, origen incaico, origen indígena. Garcilaso de la Vega, su origen español. Y los comentarios reales revela, pues, ¿no? Ese doble origen. En la primera parte, defiende a los incas, limpia la imagen de los incas, por eso corrige a cronistas que han hablado mal de los incas. En la segunda parte, ¿a quién defiende? A su padre, que fue acusado de traidor porque habría ayudado a los encomenderos rebeldes durante las guerras de los encomenderos, ¿no? Durante la guerra civil de los conquistadores. Entonces, en la segunda parte, busca limpiar, busca corregir la imagen de su padre, ¿ya? Por un lado, habla bien de los incas y por otro lado, de su origen paterno, ¿no? De su origen o su ligadura con lo español, ¿ya? Muy bien. Luego hemos hablado del teatro quechua colonial, ¿ya? Las primeras manifestaciones del teatro quechua colonial se desarrollaron a partir de mediados del siglo XVII, 1650, en adelante, ¿ya? Y las primeras manifestaciones del teatro quechua colonial tuvieron una finalidad evangelizadora, una finalidad religiosa, ¿ya? Más adelante surgió un teatro con otro fin, como es el de, el de Ollantay, ¿no? Más de entretenimiento, más de diversión, ¿ya? Ahora, Ollantay también es una manifestación de rescatar las raíces indígenas. Es cierto, es una obra teatral que maneja las formas teatrales de, de la literatura española, del siglo de oro español. Pero al colocar personajes como Pachacute, como Tupac Yupanqui, como Cusicoyor, que hacen referencia al mundo incaico, es una manera de rescatar el pasado incaico, es una manera de rescatar las raíces indígenas a través del teatro. Y en esa obra teatral, Ollantay se revela contra el inca Pachacute, porque el inca se negó a la posibilidad de que él, siendo, pues, un plebeyo, se una, pues, a una noble de sangre como era la princesa Cusicoide. El inca que termina venciendo a Ollantay es el inca Kupacupanqui a través de su general Rumiñamu, quien vence a Ollantay a través de una treta, a través de un engaño. Ollantay es llevado al justo y Mazumac, su hija, que ha logrado escapar de la Kjawasi, le solicita, pues, a Tupacupanqui, que acaba de perdonar a Ollantay por consejos del sacerdote imperial, por consejo del Huila Kumbha, Tupacupanqui perdona a Ollantay y al escuchar a Mazumac decide ayudarla, ¿no? Llega a la Kjawasi y, ¿no? Se revela, pues, que la mujer prisionera, la mujer castigada, pues, era su hermana, ¿no? La princesa Cusicoyo ordena su pronta liberación y va a permitir que Ollantay y la princesa puedan estar unidos, puedan estar juntos, ¿no? Entonces, observamos el poder manifestado a través de dos maneras. El poder autoritario de Pachacutec y el poder flexible, benévolo, misericordioso de Tupacupanqui. ¿No? Muy bien. Y luego nos hablamos de la situación cuando la temática reinante y mundial fue la temática jurídica, ¿no? y las ideas de la princesa se dan a partir de esta parte de poeja, más a través de págoras, y la lengua a través de artículos periodísticos. Esta temática, por no ser apropiada para los intereses de las autoridades del reino reinado, tuvieron que circular de manera clandestina, ¿no? De manera escondida, de manera muy discreta, ¿no? Muy bien. Y la gran figura de la literatura de la emancipación fue Mariano Lorenzo del Garbaldini es creador del Yaraví. En el Yaraví se juntan dos tradiciones, la tradición de la lírica culta de influencia española y la tradición de la lírica popular de influencia quechua, ¿no? El Jarawi, cuya temática es amorosa y doliente, ¿ya? Muy bien, chicos, ahí nos quedamos el día de hoy. Espero que haya sido fructífera la clase el día de hoy para sus intereses. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chicos. Cuídense. Nos vemos.